¡Hola Peña! ¿Qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo del Splay de Resident Evil 7. Bueno gente, bienvenidos aquí al terror. Bienvenidos a la casa de los Baker. Pero bueno, como siempre, antes de empezar, agradecer a todos los que estáis del otro lado a la pantalla. Y eso espero que paséis un buen rato. En este caso, que lo paséis mal en compañía de un servidor, que como siempre digo, es lo más importante. Bueno, vamos a recapitular un poco el capítulo anterior. Hemos conseguido la escopeta, como aquí veis. Y nos falta la tercera cabeza para luego ir al salón principal y colocarla en esa zona que ya tenemos dos cabezas colocadas para poder salir al exterior. Esto no es nuestro objetivo. Pero ahora tenemos que ir... La cabeza está en la sala de disecciones. Que en el mapa de dónde está... Vale... Está... Está... A ver dónde estaba... Salón principal estaba abajo, ¿no? Como llevo días sin jugar, no me acuerdo cómo se bajaba, tío. Vale, aquí... Bueno, aquí no está. Esta parte de arriba está en la parte de abajo. Como sabéis, en la parte de abajo ya hemos seguido esta zona del crematorio. Hay esos bichos asquerosos que dejan esa... Como aceite, ¿no? Por el suelo, ¿no? Y... Cae bastantes. Hay un par de ellos o tres. Conseguí matar uno, pero bueno... Se puede matar, pero bueno, gastas mucha munición. Yo lo que intento es... Escapar de ellos, ¿no? Para que no te pillen, ¿no? Entonces tenemos que ir a la sala de disecciones... Y a ver que si conseguimos... Por esta puerta de generadores... Intentar a ver si conseguimos esta cabeza para colocar en el salón principal y acceder al exterior. Pero bueno, como veis queda mucho por investigar. Entonces... Vamos allá, vamos a empezar. Bueno, pues esto está todo grabado. Aquí está el baúl. Aquí tenemos por aquí. Vale, tenemos email de mía. Cámara de conducir. Cinta de video. Munición de pistola. Moneda antigua. Tenemos cinco municiones antiguas. Foto misteriosa. Hierba. Munición de escopeta. ¿Qué otras fotos antiguas no sé para qué sirven? Una moneda vieja conmemorativa. Ni idea. La foto. Y la hierba para juntar. ¿La hierba podemos pillarla? Pues la verdad que no sé. Fluido químico. Líquido que puede combinarse. Para aplicar ciertos objetos. Estimulantes. Detectar objetos con felicidad. Vale. Vamos por ahora. Vamos así. Vamos un poco a saco, ¿no? Vamos con un medicamento normal. Solo tenemos uno. Vamos a ir a destallar por si acaso. Vale. Vamos así. Con dos huecos. Creo que serán suficientes. Y vamos a bajar. Mola la escopeta, ¿eh? Solo tenemos una bala. Pero bueno. Vamos. Continuamos. Y hay que bajar. Bueno. Entonces bajamos. Vale. Al bajar vamos a la zona del crematorio. Derecha no podemos pasar. Tenemos que ir enfrente. Bajar. Vale. Es enfrente. Ir todo recto. Derecha. Crematorio. No hace falta. En el crematorio había algo interesante. Que había un crematorio que era quedado izquierdo. Que no se podía acceder. Que ponía que faltaba una huella. Y tres aros. Tengo aquí apuntado. Entonces. Pero bueno. Ahí no se puede hacer nada. Hay que ir directamente. Al tallo está cerrado. Vale. 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 Podemos ir por ahí. Vale. Por ahí del otro lado no podemos. Que hay una llave. Algo así. Como una serpiente, ¿no? Vale. Hay que bajar. Y todo recto. Vale. 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 Es cierto reto. Esperemos que no aparezca nada. Vale. Derecha. Y enfrente. Vale. Hay que ir ahora a la izquierda. Por aquí. Dirección a los generadores. Pues mira, por ahora que suerte, ¿eh? Te decía yo que era demasiado. Te decía yo que era demasiado. Por aquí. No puedo pasar por ahí. Mierda. Boa. Ya me ha ido, tío. Mierda. Vale. 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 Venga. 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 Escapa. 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 Vale. Bien. 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 Ahora tenemos que ir. Por aquí, ¿no? Ahí está. Cerraron la puerta. Vale. Por aquí. Bien. 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 Vale. Tenemos que ir ahora... No, no. Es por esta... Ostra. 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 Vale. Tenemos que ir... Maca. Maca. ¡Hay dos! ¡Hay dos! Estoy jodido. ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Buah! Estoy jodido ya. Estoy jodido. ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde tengo que ir? Estoy más perdido que... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Hay que ir por aquí. ¡Joder, cabrones, tío! Hay que ir una... ¡Hostia! ¡Corre, anda, anda, anda! ¡Me cago en todo! ¡No puede pasar, tío! Me cago, son muchos, tío. ¡Buh! ¡Uf! Son mogollón de ellos, tío. ¡Buah! Estoy muerto. Estoy muerto, tío. ¡Pero son las de Dios, chaval! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. ¡Madre mía lo que hay aquí, chaval! Pero... ¿Viste lo que hay aquí, chaval? Son pila de ellos. ¡Madre mía, tío! ¿Se podrá hacer todo esto a toda la hostia, tío? Me cago en todo, chaval. Pero eran cuatro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale. Aquí a la derecha. Izquierda. Vale. Luego hay que bajar, torreto, por ahí. Y van a aparecer. ¡Bien, bien, 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 bien! Luego hay que bajar esta hierba. Tira para adelante. ¡Cierra, cierra! ¡Venga, venga! ¡Hostia! ¡Hay pila de ellos, tío! ¡Oh! Hace falta una llave, tío. ¿Dónde hay una llave por aquí? ¡Curred! ¡Curred! ¡Bua, bua, bua! Hay mucho de ellos. Hay pila de ellos. ¿Aquí no hay ninguna llave, tío? ¿Qué? ¡Bua, bua, 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 bua! ¡No! ¡Hay pila de ellos, chaval! Fidoquímico. ¿Por aquí hay algo? A ver, ¿por aquí caí? Vuelvo para atrás, aquí. ¡Buah! Lo que viene ahí, tío. ¿A ver, por aquí hay alguna llave o qué? No. Ahí viene, suco de puta. Aquí no hay ninguna llave, por aquí. No. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Aquí tiene que haber alguna llave, tío. Por aquí, ¿no? No hay nada. No hay nada, tío. ¿Está abierta esta puerta? Sí, sí, sí. Aquí puedo. Voy. Puedo en un sitio. Vale, vale. Aquí, por aquí. Escapo de ahí. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a juntar plantas, tío. Porque... Vale. Puedo combinar... No, no puedo combinar con nada. Aquí no puedo acceder. Cerrado. Aquí tiene que haber algo, tío. Por aquí no hay nada. Así. Munición de pistola. Guay, guay. Me gusta, me gusta. ¡Venga! Hay tres ahí. Es que aquí tiene que haber una llave, tío. Que no la encuentro. Me cae, me cae. No hay ninguna llave por aquí. No sé, tío. No encuentro la llave, tío. No encuentro la llave. ¿Dónde puede estar la llave, tío? No para el tiempo, eh. A entrar en el menú, eh. Tiene que estar por aquí, tío. Y se doy... Aquí. A ver. Si encuentro algo por aquí. Aquí hay algo. Ah, qué guay ese, tío. Nada. ¿No hay nada por aquí? No hay nada, tío. Ahí hay algo. Venga, venga, venga. Son pila de ellos, tío. ¿Qué va, tío? Es imposible, tío. Está aquí. Vale, 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 vale. No. No está aquí, no. Me cago en todo, chaval. ¿Pero dónde están las chismas, tío? Y aquí no veo ninguna llave, tío. No tengo llaves por aquí, no tengo nada. ¿Escorpión, puede ser? No. No. Porque ahí no me deja pasar. ¿Una llave? A ver, falta una llave, tío. Bueno, era antigua. Guay, tío. Fluido químico. Aquí no hay nada más. No. Aquí no hay nada más. Y viene ese hijo puto aquí. Pero voy a pegar un tiro. Los cojones. Escapo, escapo de aquí, pero ya. Vale. Aquí tampoco hay nada. Necesito una llave, tío. Necesito una llave. Aquí no hay nada de llaves, tío. Nada. Aquí vuelvo a salir. No hay nada, tío. No sé dónde tengo que ir, tío. La verdad. No encuentro la llave, tío. ¿Dónde está la llave, tío? Ese cabrón siempre está ahí, tío. Muérete, capo de llorar. No encaja. No tengo ninguna de las claves. ¡Bua! Madre mía. ¿Dónde está la llave, tío? Bueno, gente. Bueno, nada. Aquí estamos otra vez. A ver si esta vez conseguimos hacer algo. El tema es que no sé qué llave hay que ir ahí, tío. Estamos en una aliada porque bajo aquí al crematorio, a la sala de distracciones, y la puerta está cerrada, esa puerta, tío. Esa puerta está cerrada. La sala de monitores, sala de monitores, sala principal, despensa, lavandería, garaje. Y arriba hay algo por aquí. Algo me falta, tío. Pero no sé qué hacer. No, no, es que no hay nada, tío. Tiene que ser por aquí. No me queda otra. Vale, aquí a la derecha hay nada. A ver. Va, se va atrás nuestro ahora. Va a venir aquí. Ven, ven. Ven. Vale, te quedas ahí. Y la puerta la cierro. Vale. Aquí a la derecha no hay nada. Vale, perfecto. Llegamos aquí. Esto lo rompemos. Con munición de pistola. Vale. Esto nada. Aquí no había nada, ¿no? No. Vamos por aquí. Bajamos. ¡Ah, mira! Escopeta. Vale. Y por aquí no podemos acceder. Vale. No podemos acceder por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Pues hay que ir por aquí. No nos queda otra. Vale. Vamos a ir al crematorio. A ver si en el crematorio hay algo. Vale. A ver si en el crematorio se nos pasó algo. Está la llave allí. Vale. Perfecto. Bueno. Aquí está cerrada la puerta. Está cerrado. Vale. ¿Cómo podemos abrir eso? Aquí hay una nota. ¿Sabes cómo abrir el encinerador, no? Acuérdate. 3A y una huella. 3A y una huella. Algo que quieras con su chica. Vale. 3A y una huella. Vale. Vale. Perfecto. 3A y una huella. Vale, vale, vale. El 3A, ¿no? Con su chica. 3A y una huella. La huella. William. Nada y nada. Entonces, tiene que ser. Tiene que ser. Tamara. Aquí hay un cadáver. Vale. Entonces. 3A y una huella. 3A. ¿Se la quiere ver? 3A y una huella. No. Hay que cerrar este. No. Abrir este a este y cerrar este. Es un puzzle fijo, tío. 3A y una huella. 3A. 1, 2, 3. Es un puzzle fijo, tío. Hay que hacer aquí algo. 3A y una huella, tío. Vamos a hacerlo mejor. Por favor, sácalo cuando esté listo. Hay cogido el tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en un incinerador de la izquierda del todo. Para que no vale. ¿Sabes cómo habría un incinerador, no? Acuérdate. 3A. 3A y una huella. 3A. Está cerrado. William. Son. Tamara. Ahora. Vale. Era la huella. Y. Ella, Tamara. Perfecto. Abierto. ¡Qué susto! ¡Ve, come, come, come! Meca, 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 meca. Meca, 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 meca. Meca, meca, meca. Vale, listo Perfecto, ahora sabemos como es Cierra, cierra Vale, vamos a mirar Ahora coger aquí algo de esto Tenemos Vale, por ahora vamos bien Salve sesiones, vale Vale, perfecto Es por aquí Vamos a cargar Ahí viene Ahí vienen todos Vale, perfecto Salimos de aquí Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Corre, corre, corre Corre ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, escapa! ¡Escapa, joder! ¡Escapa, tío! ¡Escapa! ¡Dios! ¡Mierda, hay que ir para atrás, tío! ¿Escapa, qué cosas? ¡Sí! ¡Uf! Tengo que ir para atrás, tío Está la cabeza ahí ¿Podré cerrar la puerta? ¡Ciérrate! ¡Vale, guay, tío! ¡Ábrete! ¡Oh, qué guay! ¡Molición escopeta, tío! ¡Qué bien! ¡Cárgate, cárgate! ¡Ahí, carga, carga! ¡Carga! ¡Vale, perfecto! ¡Muy bien! Entonces, vamos a ver La pistola Tenemos pocas balas, ¿eh? Vale, ¿cómo puedo acelerar hasta ahí? Vale, tenemos que entrar por la morgue Vale, vale Perfecto Hay que acelerar hasta ahí Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Me gusta, me gusta Aquí a la derecha Vamos con la escopeta, por si acaso Vale Muy bien Muy bien Por aquí no se puede acceder No Vale, hay que ir a la derecha Que es por donde hay que ir Ábrete y ciérrate Ábrete y ciérrate Vale, aquí tiene que estar Supuestamente la otra cabeza de perro ¿No? Aquí no hay nada No jodas No jodas, no jodas Que no hay nada aquí, tío Ah Pobre hombre Ya te digo, tío Mira ¡Qué asquerosidad, chaval! ¡Qué asquerosidad! ¿No tenía nada? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Por el hombre Aquí tiene que haber algo, tío Hazte con la cabeza de la sala de dissecciones Está en la sala de dissecciones Tiene que estar aquí la cabeza, tío Aquí hay truco, eh Otro puzzle ¿Y si le pego un tiro en la cabeza? ¡Spara! No me deja disparar, tío No No, no me deja hacer nada No me deja hacer nada Pues no sé lo que hay que hacer, eh Aquí hay la morgue A ver Bueno, pues seguimos adelante Hay que hacer algo, tío Hay que hacer algo, tío A ver, hay que hacer Patadón Aquí está la cabeza de perro Pero... Este tiene truco, eh Aquí va a pasar algo raro, tío Y por aquí salimos allí Pero está cerrada la puerta, ¿no? Tenemos que volver para atrás otra vez, de nuevo Recorrer todo lo que hicimos Me cago en la puta No jodas Aquí va a pasar algo raro, tío Es que... Este caso seguro que va a pasar algo raro Sí Ya está ¿Ves? Lo sabía Es que lo sabía, tío Lo sabía, tío Lo sabía, lo sabía ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡Buah! ¡Fair! ¡Que fallo! Motosierra No tengo suficiente espacio ¿Por qué? Vale, vale, vale Te lo entendí Vale, voy a pillar una planta ¡Mierda! No tengo espacio, tío No tengo espacio, tío No me tocan las pelotas ¡Mierda! Vale, vale Perfecto Va, mierda Mierda Mierda, mami No tengo espacio, tío ¡Buah! ¡Qué más puntería tengo, chaval! ¡Buah! ¡Venga, venga, venga! Tengo que soltar algo, tío ¿Qué puedo hacer? ¡Soltar algo, tío! ¡Buah! No me da tiempo, tío Morí, tío No puede ser verdad esto ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! ¡Me encanta! ¡Sí! Vale Tengo que descartar más Ya no Sí Vale Perfecto Ah, te dejó la motosierra, ¿no? La coge él, tío Vaya mierda La cogió él, tío Genial Me cago en todo, chaval Mierda Si lo descarto, no puedo pillar otra vez de nuevo Vaya mierda ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Atornazo! ¡Mórete! 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 Sí ¡Se acabó! ¡Aaah! ¡Está muerto! Arranca, tío Cago en todo Ahora, ahora le das, tonto de culo Ahora Va, 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 corre, corre Venga, venga Mira, me dio, me dio, me dio lo guay, tío Boa Uh, uh Uh Venga, venga, venga Boa, mierda, tío Bua Bua Bua, madre mía, chaval ¿Cómo se mata a este cabrón, tío? Puto Baker de los cojones, chaval Cago en su puta madre Bua Voy a morir, fijo, tío ¿Cómo se mata a este cabrón, tío? No tengo ni idea ¿Cómo hacer ahora? Bua, es imposible matarlo, tío ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago el matador? Ya me da, tío Va, muerto ¿Cómo se mata a este hijo de... este mariconazo? Buf A ver, de esta vez Está cosa complicadita, eh El Baker este Claro, es que si disparas Pierdes balas a lo tonto, tío Pierdes balas a lo tonto, tío Tiene que haber de alguna manera Disparar a la cabeza, puede ser Pero ¿para qué? Es perder tiempo Es perder balas, tío Es perder balas Vale, perfecto A ver si de esta vez La motosierra antes la pillamos Pero es que no sé qué manera se podrá hacer Es difícil, eh Tiene alguna manera, tío Para matarlo ¿Qué podrá ser? Este Baker es de los cojones Que toca pelotas Toca pelotas, eh Nada Si disparo es peor, tío Te has tomado a ser los gilipollas Vale, ya está ¿Cómo hice antes? No me acuerdo, tío ¡Ah, no le vi! Mierda, Dios Lo sabía Vaya rodillazo que me da Dijo de puta Mariconazo Mariconazo Me cago ¿Ves cómo corre? Toma, cabronazo Solo hay un final posible ¿Cuál? Nada, tío Es gastar balas al tonto, tío Me dio otra vez Nada, no hay nada que hacer Corre Corre Corre, Isan Corre Vale, perfecto Escopeta Corre, corre, corre Nada, motocicleta no puedo, tío Me dio, me dio, me dio Uh, qué suerte tuve Cabe, come, come Me dio otra vez Toma Mariconazo ¿Qué? ¿Qué hay que hacer, tío? No 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 Vale, vale Ahora sí Genial Toma Mira, ¿qué hay que hacer ahora? Que acabó Ya Qué maricón ¡Nooo! Me dio Qué suerte Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Nada No sé qué hay que hacer, tío Acá Buah ¿Qué? Buah Uh, qué cabronazo, tío Vas a morir Ya, ya lo sé, ya lo sé Ah, vale Ya abrí la puerta Vale, vale No Buah Corre Mierda ¿Sabes qué? Vas a morir Dale Se acabó Tiene el motor Buah, me dio otra vez ¿Pero por qué no le da, tío? Me he jugado con todo, chaval Buah, ¿qué hay que hacer aquí, hombre? ¡Ostras, qué cabronazo, chaval! ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Muérete, joder Muérete Muérete Muérete, maricón Muérete Vale, 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 vale No abre esto Ah, vale Abre, abre, abre Abre, abre, ya, abre, ya, tío Pero ya Quiero salir de aquí pitando, ¿eh? Venga, va, 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 va Venga, va, va, va Va Perfecto, abre, abre, abre Adiós, motosierra Toma por saco Vale, primero voy a ver si por aquí hay algo ¿Cómo me costó? Hazme un favor Y no te levantes Ya te digo, tío Quédate ahí, cabronazo A ver cómo estoy yo de energía Uf, estoy un poco mal, ¿eh? Eh, fuerte Uf, no tengo plata, no tengo nada, tío Voy a coger fuerte Sí, por si acaso Lo voy a tomar Bien Recuperado Perfecto Vale, y ahora tenemos que ir Volver Al mismo sitio Por aquí salimos, por aquí, vale Por aquí vamos rápido Bien Izquierda y luego derecha Vale Por aquí ya tenemos todo Vale Vamos por aquí No aparece nada por aquí Ah, qué guay, tío Ah, si puedo mirar Si hay algo Bien Bien, me gusta Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Yo creo que por aquí había algo Vale, esto lo había pillado Aquí no hay nada más Aquí tampoco Porque Eh, vale Tenía por aquí algo Por aquí había algo que había Vamos a mirar bien Por si acaso Vamos a mirar bien Por si acaso Vale No hay nada Fluido químico Me interesa Muy importante Y no pasan los bichos ya Esos bichos de mierda Munición de pistola Munición de pistola Oh, me encanta Vale Vamos a usar Si hago por aquí ¿Ves? Aquí había algo Ah, mira Buena Perfecto Bueno, ahora salimos Por aquí ya hay nada más, ¿no? No Salimos Bien Lo hemos conseguido Sí Sí Espera, ¿dónde voy yo? Para atrás Para atrás Vale Sí Lo conseguimos Vamos a guardar Pero ya A guardar Pero ya Sí Sí Vaya Vaya complicado, chaval ¿Esto qué era? Estos cerdos Me están buscando Bueno, vale 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 ¿A que pasa ese perro? Vale Ya lo he conseguido A ver el baúl ¿Qué dejo por aquí? A ver Munición de pistola De la de escorpión No me hace falta La de escorpión no me hace falta La voy a dejar Por ahora Esa sí me hace falta La pólvora también También me hace falta La menuda sucia la voy a dejar La escopeta sí La tenemos Munición la voy a dejar Y esto la de escorpión no me hace falta Y esto lo voy a dejar aquí Vale Perfecto No puedo hacer nada Que tenemos una Se juntan con ellas Vale Munición de escopeta También se junta Vale, vale, vale Tenemos pólvora Tenemos pólvora Que por ahora no me hace falta Ya de escorpión Moneda antigua Cinta de vidrio Nada Creo que por lo menos No, vamos a guardar esta No me hace falta por ahora tampoco Vamos así Está guardado Vale Vamos a dejar la cabeza En la sala de Principal A ver si no Hay nada raro En la sala principal Venga, o sea Aquí a la derecha ¿Y esta? ¿Qué hace aquí? Te pego un tiro Vale Vale, perfecto Por aquí Vale Está abierta Vale Tenemos que poner la cabeza Era aquí Perfecto La ponemos Y hemos conseguido ya Poner la tercera cabeza Entonces hemos abierto algo Hemos abierto algo Aquí Y hemos salido De la casa ¡Sí! Bien Vale Podemos bajar al patio Pero bueno Yo creo que es un movimiento Para dejar aquí el capítulo por hoy Saliendo justo De la casa de los Bakers Lo hemos conseguido Qué lío Qué difícil Matar a ese señor Baker Complicado de cojones Difícil también He encontrado En el crematorio La llave Para poder Ir a la sala De disecciones Que también fue algo complicado Pero bueno Era un pequeño puzzle Que no me he dado cuenta Pero bueno Al final Solo Tranquilizarse Esperar un poco Y pensar un poco Con tranquilidad Y se saca Sin problemas Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Poned like Si no es así Poned like Y dejad comentario Todo lo que queráis Así que Muchísimas gracias a todos Carpe diem Chao Gracias por ver el video